¿Cómo están, gente de Marvel Universe? Bienvenidos a este pequeño gameplay sobre el videojuego de Spider-Man para PlayStation 1. Bueno, lo tengo en emulador para mi celular, así que... Este... Pensé en grabar un gameplay y dije, ¿por qué no, no? Así que lo voy a subir al canal de YouTube, y bueno, para que ustedes se tengan. Mientras el canal está un poco abandonado, bueno, está abandonado actualmente. Así que comenzamos una nueva partida en modo fácil, para no complicarme la vida. Bueno, ustedes ya saben la historia, porque supongo que muchos, los que están viendo este juego, este gameplay, ya saben, ya saben todo. Así que, por mientras, vamos a ir jugando. Y ir pasando los niveles y todo eso. Esta es la valorosa voz de Stanley. La he escuchado mil veces. Y ahí está el Torre Baxter, que tenemos que llegar hasta ahí. Holy shit. Bueno, la batería, la batería. I know there's been some trouble, but the bank's being robbed. And they've got hostages. Use your spiny compass to get to the bank quickly. Thanks, Kat. Tal parece que tenemos que... Salir de aquí. Tenemos que seguir avanzando. Uh, se puso un poco lento. Bien, sigamos. Ahí está nuestro primer criminal. Vamos a partirle... Eso. Así es. ¿Tiene una imagen? No veo otro. En serio, ¿qué nostalgia me trae este juego? Verga. Bien. Hay que seguir, hay que seguir. Verga. 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 Listo. Rival asesinado. Bueno, Spiderman no mata. Pero aquí no puedo hacer. Eh. Toma tú. Sí. Hay un copero de policía. Sí. ¿Cuánto vamos? No, no hay minutos. Malditos policías. Quieren hacer la vida imposible. Pobre Spiderman. Y ni se imaginan después que va a haber una persecución de helicópteros. Contra nuestro protagonista. Esa placata muy bien animada. Sacala Pixelia. Sigamos. Vamos a ir a la torre Baxter. ¿Dónde está? Ahí. Quiero ir ahí. Ahí, ahí. Ahí hay un cómic. Sé que hay trucos para conseguir los trajes y todo eso. Pero prefiero conseguirlo pasando el juego. Para no... Ir poco a poco consiguiendo todo. Así que sigamos. Esa va a ser la primera parte de muchas. Creo que iré subiendo una parte por cada día que pasa. No quiero soltar el canal de tantos videos. Están seguidos. Oh fuck. Tengo que acostumbrarme a esto. En serio. Vamos, 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 vamos Spidey. Bueno, les voy a dejar una pregunta al final del video para ver si comentan qué expectativas le tienen al videojuego de Spideyman para PlayStation 4 acá. O sea, ¿se pueden decirme en los comentarios qué expectativas le tienen al videojuego de Spideyman para PlayStation 4 acá? ¿En serio? Ah, mi vida. Bueno. Eh, ¿qué tengo que hacer? Ah, acá vino. Se me pasó, ese se me pasó. Bueno, creo que aquí termina la primera parte de los videos de Spideyman para PlayStation 1. Nos vemos en el siguiente gameplay. Y espero que contesten la pregunta que les acabo de dejar. De qué expectativas le tienen al videojuego de Spideyman para PlayStation 4 que sale el próximo año. Hasta luego.